Te veo al caminar, cuando ella baila, todos la quieren mirar Por su figura, que ella me hace conspirar Le grita e-a-e, e-a-e, e-a-e Le grita e-a-e, e-a-e, e-a-e Le grita e-a-e, e-a-e, e-a-e Le grita e-a-e, 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 e-a-e ¡Pero vamos! Le grita e-a-e, e-a-e, e-a-e Le grita e-a-e, e-a-e, e-a-e Nenita E-A-E, E-A-E, E-A-E Nenita E-A-E, E-A-E, E-A-E ¡Oh, bien! Nenita E-A-E